Música Se van a impartir unos talleres de música Se está impartiendo el taller de guitarra El maestro Manolo Conocido como Drácula Él está apoyándonos ahí Va a estar Arte Recina Creo que es el otro Igual va a estar un compañero nuestro Es Marta Los conocen también tenemos por acá Un compañero discapacitado que nos va a dar este taller Posiblemente entre ya Lo del piano Los diputados están trabajando también por la cultura Del municipio de Tenosique Y queremos que si alguno Estudie en Tenosique o se maneja en Tenosique O tiene algún familiar o algún conocido Que quiera llegar Se van a estar dando entre semana en las tardes De 4 a 6 de la tarde estos talleres Son gratuitos para todos Quien quieran tomarlo Y es para toda la población Nosotros somos diputados Del pueblo de Tenosique No de un solo partido Entonces pues ya Ya saben Gracias ¡Aplausos! 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 Música Música Y vengo de los mosquitos y el pantanal De la tierra abundante y del calor sozocante Donde hay cala morena con su cuerpo escultural Porque yo soy tabasqueño, soy choco de corazón Soy de hueso colorado y lo digo con honor Porque yo soy tabasqueño, soy choco de corazón Soy de hueso colorado y lo digo con honor Música